No me discutas, Andrea. Si quisiste anticipar este festejo y decidiste esperarme así, tan mimosa, es entre otras cosas porque sabés muy bien que te estás mandando flor de cagada. ¿Por qué decís? Que tenés las colas entre las patas, que se te nota. Pero vos estás loco, yo tengo la conciencia bien tranquila. Y si organizé este festejo fue porque me creí que por una vez ibas a dejar de lado tu puto egoísmo y te ibas a alegrar conmigo, pero veo que me equivoqué. Sí, claro, por supuesto que te equivocás. Porque el festejo íntimo de nuestra relación no es cualquier día. Ah, sí, y mi trabajo sí es cualquier trabajo. Porque yo no voy a estar en esa fecha porque tengo que trabajar. Pero si las cosas fueran al revés, todo sería muy distinto. Sí, sí, claro. Sí, claro que sí, porque si fueras vos el que tiene que viajar por tus asuntos de funcionario, esto no se discutiría. Por supuesto que no se discutiría, porque yo te llevaría conmigo. Sí, pero yo no te puedo llevar conmigo. Yo me tengo que conformar con decirte que tengo trabajo, que me tratan cada vez mejor, porque les estoy demostrando que valgo y eso para mí es muy importante. Así que voy a viajar, ¿lo entiendas o no? Mirá, si vos... Yo voy a hacer lo mío. ¿Eh? Y te guste o no, me vas a tener que respetar. ¿Se entiende, Fredás? Bueno, a mí me parece que ya estás un poquito obsesionada con el tema de Juan, Caro, ¿eh? No, no estoy obsesionada, estoy harta. Me da mucha bronca ser así, me da mucha bronca. Porque me doy cuenta que yo cagué toda la historia con Juan, fui yo, fui yo. No paro de hacer boludeces. Porque Juan me bancó, ¿eh? Me bancó, tuvo paciencia, la peleó. Y yo no, lo jodí, lo jodí, lo jodí, lo jodí, lo jodí. Todo el tiempo no paro de destruir, no paro de destruir todo lo que yo hago. Te firmas entre todos y todos estamos de acuerdo con que vos sos la peor mujer del mundo, la más histérica, la que jode todo, la que engancha tipos y después los tira. Una basura total, ¿eh? Pero no importa, firmamos todos. Ahora, yo te quiero igual, ¿sí? Así que te quería proponer que por qué no me invitas a comer a tu casa. Yo traigo la comida. Y lo único que te pido así de condiciones es que sea así una cena un poco larga, ¿no? Como para que yo pueda sacarte la melancolía. ¿Me invitas? La dobra comida, en serio. ¡Dale! 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 Yo sé muy bien que vos no podés estar dormido, ¿me equivoco? No me vas a decir nada. Te importa un carajo que me vaya, no me pensás despedir. Ok. Forro. Que tengas buen viaje. Contraté un cocinero italiano y una moza napolitana, todos para mí esta noche. Ah, si lo de esta chica no se puede creer. Ahora te digo una cosa, Juan, ¿eh? Esta Andrea, en el fondo, es una de las minas más crueles que he conocido en mi vida. Ay, pará, le voy a aflojar. No le quedara otra, po. No la defiendas. Yo contraté todo lo mejor para que ellos tuvieran una velada inolvidable esta noche. ¿Y se cagó en mí? Ah, bueno, 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 bueno. Muy bien. Muy bien, ¿qué? Si la velada de Gala está contratada, la velada de Gala se va a cumplir. ¿Qué tenés que hacer esta noche? Yo te invito. ¿Quién a mí? Pero es el pedo, Leo. ¿Qué vamos a festejar? ¿El tipo que hace que nos conocemos? Vos y yo no tenemos por qué festejar nada en especial, Juancito. Baste simplemente con el hecho de querer divertirse. ¿Vos te querés divertir? La verdad que no. Mejor. Ahora sí. Te venís bien empilchado, ¿eh? Si no, a casa no entras. No acepto mugrosos. Pero Leo, mira, como así no tengo... ¡Chue, chue, chue! ¡Nueve o'clock! Terriblemente afrodisíaco. Yo lo fue a menos anoche y no había manera de detenerme. Increíble. ¿Sí, no te parece un poco exagerado? No, 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 ya está todo un pago. Quédate tranquilo. Gracias. ¿Qué pedo que nos vamos a agarrar, mi amigo, eh? No te creas, ¿eh? Últimamente estoy muy controlado. Marina, trajiste comida por una semana más. Y bueno, yo quería causarte buena impresión, Caro. No te olvides que nos estamos amigando de nuevo. De última la guardás en un envase de plástico. Está muy bien. Che, quiero proponerte una cosa. ¿Qué? Acá la cuestión es pasarla bien. Bueno, entonces no hablemos de hombres, por favor. Prohibido nombrarlos. ¿Trato hecho? Trato hecho. Trato hecho. Pero no empieces, José. No. 24 antes de ir acá. Dejala acá, dejala acá. Ahí está bien. Ah, ahí está. Gracias. Tranquilizate un poquito, doctor. No probaste bocado y seguís haciendo fondo blanco. No me hagas asustar, ¿eh? No. Es que te voy a hacer asustar. ¿Sabés por qué? Porque vos siempre querés ser el centro del universo. Y esta vez yo no te lo voy a permitir. Bueno, cortala, Juan. Vas a terminar en el baño. Ah, en eso tenés razón, ¿entendés? Voy a terminar muy mal porque... La turra de Carolina empezó a romper las pelotas de nuevo, ¿sabés? Y eso me pone muy mal. Muy mal. Bueno, pará de tomar. Eh, Antonia, tráele un café al señor, por favor. Sí. No, Antonia, en vez de traer un café, ¿por qué no te traés una amiga? Y salimos los cuatro. Porque hay un billete, creo que hay un billete acá, ¿o no? ¿Qué billete, Juan? No te desubiques, hacerme el favor. Estás completamente en pedo, hermano. Sí, yo estoy en pedo, pero Antonia está re buena. Re buena. Me veo mal. Bueno, basta, se acabó la fiesta. Indudablemente se vino la primavera. Ay, Dios, ¿cuándo se me ocurrió invitarte? Ay, Dios mío. Me lo hagas un segundito, por favor. ¿Qué vas a hacer? O sea, Juan, no estás en el barrio. Me estoy riendo, oíme. Me lo pasaste muy temprano, Leo. Oíme, ¿por qué no buscamos unas chicas? Ya te gustó, ¿eh? No, pero vení para acá. Métete en el auto, hacerme el favor. Métete. Dale. Dale, oíme una cosita. No se lo digas a nadie, ¿eh? Esto es para vos. Derechito a la casa. Hacerme el favor. Chau, papá. Oye, mi flaco, yo te aviso que por más propina que te haya dado mi amigo, yo te digo que soy una persona muy generosa con los buenos choferes, ¿sabes? Así que, mirá. Tomá. Pero, flaco, ¿qué pasa? ¿Mi plata no vale? Bueno. Tomá, tomá. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Gracias. Bueno. Hagamos una cosa. doblada en la que viene a la derecha. No, 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 en la derecha, no, 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 en la que viene, en la que viene. Yo creo que no es fácil conseguir pareja, Caro. No sos a la única que le pasa. A mí también me pasa. Lo que pasa es que con la empresa, ¿viste? Y todo el laburo que tengo, tengo menos tiempo para pensar. Cambio bajo en el bar. Sí, el bar no tiene nada que ver, Sabrina. Soy yo la que no me puedo enganchar con nadie. No, eso no es cierto. Es mentira, si vos te enganchás. Tu problema es otro. Cuando te enganchás, haces todo lo posible para volverlos locos y así arruinar todo. Sí, es verdad. Es verdad. Igualmente no soy la única, ¿eh? Somos unas cuantas las que no nos bancamos que nos quieran. ¿Quién será hasta ahora? No sé. Abrí. Abrí, soy un médico de turno que viene a hacerte una consulta gratis. Abrí. O te vine a visitar. Ah, ah. Bueno, en realidad, perdón, ¿no? Las vine a visitar, ¿no? Así que, bueno, espero que se porten bien, ¿eh? Está clarito.